¡No vale! Este chamo hizo un nuevo video Dale pues Dale pues Dale pues Dale pues Roque, ¿qué te van a hacer hoy? Roque ¿Qué te van a hacer hoy? Dime, cuéntame Roque, ¿qué te van a hacer hoy? ¿Te van a bañar? Sentado Sentado, bien, bien Bien, 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 está bien entrenado Su papá acá Beto lo entrenó muy bien Bien ahí Él sabe demasiado lo que está pasando Y este no sabe nada Él no sospecha. Él no entiende nada, está en su primer baño Ay mi niña marico Ese niño chiquitito Ese niño que está hueliendo mierda Bienvenidos una nueva vez más a un video En mi canal de YouTube El día de hoy Hoy ¿Cómo que dices tú? Es algo diferente Hoy vamos a hacer algo diferente El día de hoy Estoy con Alex White Hoy vamos a hacer algo diferente Otra vez Para quienes me siguen en Instagram saben que Roque lo acaba de vacunar Roque es el hijo de Bali Perro que está viniendo en este momento a chuparle el pipí de su hijo Muy rico el pipí de mi hijo Ven para acá Bali A ese niño chiquitito padre Ven acá Ven Bali sabe Ahí donde ustedes ven Bali sabe Presiente lo que va a pasar Porque bueno ya tiene Ya ha pasado por muchos momentos de estos El hecho es que este chiquitillo Ya tiene sus vacunas Y al fin pudo salir a la calle Al parque jugar con más perros ¿Por qué? Porque si no tiene sus vacunas Tú nunca sabes que de repente puede agarrar a una enfermedad etc. Entonces Hoy y ayer Salieron al parque Y ya huelen Fuchi Ya huelen a mi ardilla Ay huelo muy a Fuchi padre mío En este momento Roque está Sedado por unos cariños De su abuelo Pero él no entiende que es lo que va a pasar Y vamos a saber Que tan bien se toma Roque El tema de Bañarse It was at this moment he knew He fucked up Ese perro que ven ahí es Bali Con una cara muy tierna El hecho es que Bali tuvo un hijo Que es Roque Y aquí está Ay que cuchura Está presintiendo una cosita ahí Ya que empiezan los celos aquí Hoy vamos a bañar a Bali y a Roque Bali puede que lo presienta Roque no entiende nada Porque no se ha bañado nunca antes Y vamos a ver que tal su reacción Ustedes me van a acompañar Recuerden que si quieren salir en el Daaaah Del comienzo de mi video Lo único que tienen que hacer Es compartir el link que está aquí abajo En la caja de descripción Lo que compartan en su Facebook Yo les escribo por directo Solo si tienen el perfil público Yo les escribo Me mandan su video Y yo lo coloco Así que bueno nada Vamos a comenzar con el video Este video he querido hacerlo De un tiempito para acá Pero ahora está perfecto Porque realmente están sucios para el coño Y no quiero que mi cuarto Se vuelva Piu 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 Aquí tenemos la bañera Acá tenemos el champuse Y bueno Vamos a ver Yo digo que el primero Debería de ser Roque no? Roque Vale Ven un momento Vale que esto es lo mejor Yo me voy a meter en la bañera Ay que riquita la agüita papi Ay mira como viene mi salud Me siento en un zoológico Hay mucha gente que me pregunta Y que como es que yo Entreno a mis perros Y tal Porque en Instagram muestro muchos videos De yo Ellos súper entrenaditos Y tal La idea es que tu lo sientes para todos Para todos Se tengan que sentar antes de comer Que antes de salir Antes de entrar uno al ascensor Antes de todo Sentado, sentado, sentado Ya tanto sentarlo Ya lo agarran como orden Y bueno sencillamente Agarran disciplina Señor, si señor El encantador de perros Tu sabes Roque Siéntate Ahí Ahí Tú Ahí El encantador de perros Tu sabes Ahora si Son libres Libres Como el culo de la teta Yo soy libre Ven Bali Tu vienes Roque Si Roque viene Le damos con Roque primero Si no? Wow, si entras la primera Sería un éxito esta vaina Mienten Mira Ven 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 Lo va a volver loco Ven 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 No Ven Que pasa? Que es lo que se hace? Que es lo que se hace? Todo bien? Todo bien? Ah, chiquitito Ajá Mira Agüita Levanta el culite Levanta el culete Levanta el culete ¡Eso! Madre! Siéntate 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 papito No se quiere sentar Siéntate Agüita Siéntate Tranquilito Siéntate Parece un gato, no? Eso Mi Aquí podemos ver la escultura de perro Que El chiste de que Coño ¿Sabes que falta? No, pero no importa A lo mejor ponla Con la bañita No hay un pochito ¿Vale? Te estas bañando Padrecito Y mira la cara de Bali Bali sabe todo Esto es una película, no? No, no, no Es importante mantenerse en la bañera Es importante Ay, que de hecho Ah Déjame decir Un pochito por aquí un vaso de agua de cabeto ahí ¿de verdad? ¿si? ¿de verdad Marito? ¿es un vaso de agua? ajá después lo lava no importa la gente no le dice que seguiste tomando agua ahí para que no te diga asquerosa Marito no me preparé había que tener una cosita para yo poder echar el agüita no padrecito mío no no te resistas padre no marito yo está tenso así que que está mierda mire que me ha metido ahhh 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 mierda ven acá ven acá joque 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 me asustó y todo marito yo vengo a quedar así que fue un prensón bro ya padrecito mío vamos a darle chola vamos a darle chola príncipe coño al fin vas a oler a cosita rica bro Cosita rica ¿Quién sabe si cosita rica El nombre de la novela salió por bañar a un perro Ahora si vas a oler a cosita rica Pero mira que ca... ¡Ay! ¡Bailemos! ¡Qué rico huele el papa! ¡Qué rico huele el papa! ¡Qué rico huele el papa! Gracias de corazón ¡Eso príncipe mira! Ya conseguimos una manera Mejor que Bali mil veces Bali es la vaina más ladilla Ah ok Ni caminar Como uno... O sea si no estás haciendo ejercicio constantemente La agachadera y la banshee Así en cunquilla y tal Bueno mira ahorita bañas a Roque Luego Bali y estás sucio Y después te baño yo a ti ¿no? Mi cintura marico Esto va a ser un perro Procedemos al paso... Al... Al proceso de... Marico mi cintura no aguanto bro Procedemos al paso de secado El encantador de perros Tú sabes ¡Eso padre! ¿Cómo está este niño? Ahora viene Bali Bali ven Es tu turno Ahí si vas a tener buenas caras Bali ven Miren la cara dramática que tiene Eso pa' mi bolete Ven Bali Ya va Perdóname Discúlpeme No fue mi intención Te amo Bye Vente Vente No hay papi Ven Ven aquí Ven Ven aquí Ven 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 Mira marico que loco Ven Ven Vente Si te suelto te vas pa' atras 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 Si te suelto Si te suelto Ey Vente Vente Ven 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 acá Ven Ven Que estabas bailando Dale Dale Ay Es que esta desomuerdo Mira Tiene los pies Tiene los pies puestos en el bañero Que paso Va Eeeeeeeee streets Vente Padeee Ya te odiiste Perro Marico Las odio Ay lo mejor es el vaso para tomar agua cuando yo esté tomando agua en la cara le puedes echar agua a encantador de perro con tal de que no le entren los oídos correcto buen comentario se suele usar algodones pero ya como uno tiene la práctica ya sabe cuando entra en el oído ok correcto muchas gracias el encantador de perro cuando piensas tener un hijo cabeto nunca en realidad quiero mi sueño más arrecho es ser papá pero mierda si ya con un perro todos están jodidos algún comentario encantador hasta ahora el perro está sumiso y es una clara señal de que entendió que necesitaba bañarse para no leer a culo esto al final es algo estúpido porque bañarlo lleva al parque y se vuelve a cagar ahí papi no ya va uy marico ya va ya va ya va ahí ahí no lograste no no logré dejarle baño como la mierda eso es lo que logré quieres decir algo me hace cansado cálmense cálmense ya Y su nombre es John Cena Madre que soy que sí, el Chewbacca Bueno muchachos, hasta acá llegó este video Yo necesito bañarme, necesito volver Que la alma vuelva a mi cuerpo Despierta De esa forma, ya la veo a mis perros Espero que ustedes no la hagan igual Porque ya se dieron cuenta que es un perro Espero que tomen previsiones como Como más toallas Y mil cosas más En este momento no tengo, pero si salgo al cuarto Voy a volver a mierda a todo porque estoy empapado Me voy a bañar, espero que les haya encantado Si les gustó el video denle like, comenten En este momento parece que yo te doy ese sueño Pero es porque mi alma anda por ahí vacilando Y aquí está el cuerpo Mamá, mamá, bicho Y bueno ya saben, por acá están mis redes sociales Que por allá también estoy creando contenido para que me sigan por allá Y sin más nada que decir es hora que se apague esa cámara Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Aquí estoy En la mierda, en la mierda, en la mierda, en la mierda Y el baño está más en la mierda, en la mierda, en la mierda, en la mierda Hooooooohh ¡Gracias!